Para la sección de arte, vamos primero a Miguelón, que va a hablar de los libros interesantes que están vendiendo. Luego tendremos una exposición del bien conocido artista Pepe Morales, que tiene una exposición en el Hotel Andalucía Plaza. Bueno, televidente, vamos a ir ahora primero a ver Miguelón para la sección de arte, que va a hablar de libros. Y luego vamos a tener una exposición de Pepe Morales en el Hotel Andalucía Plaza, que la exposición precisamente está adentro del casino. Un saludo con todos ustedes, Miguel Rodríguez, desde el Museo Español Contemporáneo de Marbella, en su programa La Linterna Verde, que, como siempre, va de libros y actividades culturales de Marbella y alrededores. Y, para comenzar, pues un clásico que se edita siempre, de Edgar Allan Poe, la narrativa completa. Un lujo de edición que está compuesta de sus 67 cuentos, el relato largo, narraciones de Arthur Gordon Pym y el diario de Julius Rothman. Una edición muy completa que, si está traducida por Julio Cortázar, como creemos, es estupenda. Otro libro que es clásico, y para los chavales que siguen la saga Crepúsculo, pues un poco donde comenzó todo. Un libro de recopilatorio de relatos, de relatos clásicos de vampiros. Entre otros autores, pues Biron, Hoffman, el mismo Poe y Podidori, que fue el inventor de, un poco, del descubrimiento del mundo de los vampiros. Y, por último, recomendar de libros, pues un clásico también, una rareza, que es Laurence Sterner, del Tristan Sandy. Un libro que es un poco todo como un compendio, como un Quijote en inglés, pero con una descripción muy moderna de la literatura. Y ya pasamos a las actividades culturales. Ya que estamos en el Museo Español Contemporáneo, pues tenemos hasta el día 14 de enero la exposición de Elías G, una exposición de fotografía, la de José Caballero, que continuará hasta el 21, y la colección internacional de Belgrado, que también cerrará el 21 de enero del año que viene, para empezar una nueva temporada aquí en el museo. Recomendar también, pues que para el día 9 del mes que viene, se presentará el libro de un amigo nuestro, de Fabín, La vida lastia, en el premier, sobre las diez y media de la noche, y que estará compuesta por la presentación del libro, un concierto acústico del grupo Avalanche, que presentará nuevos temas y proyección de audiovisuales, y alguna sorpresita que también nos incluirá cosas mías. Y ya para terminar, pues las imágenes de nuestro amigo Denis, de la exposición de Pepe Morales en el Andalucía Plaza, en el hotel donde estará también hasta finales del mes que viene. Y esto es todo. Esperemos que lo pasen bien, lean y disfruten de las actividades culturales. Y ya para terminar, pues las imágenes de la exposición de Pepe Morales en el año que viene. Y ya para terminar, pues las imágenes de Pepe Morales en el año que viene. San Francisco, que es una gran relaciones pública, una gran periodista, y que, bueno, organizadora también de este evento contra los compañeros y, bueno, los miembros del Casino de Marbella aquí en Nueva Andalucía. Le vamos a pasar el micro a Amos de San Francisco para ella misma de paso y presente a este gran artista. Vamos a cuando tú quieras. Buenas noches, gracias por venir a Casino Marbella. Quisiera invitar a todos los televidentes que están aquí a ver esta magnífica muestra del arte. Y digo arte con mayúsculas porque es un orgullo para Casino Marbella contar con un artista de la talla de Pepe Morales. Más de 50 años en el mundo del arte. Bor y para el arte, cordobés, maestro. Y con una técnica maravillosa. Unos cuadros desde que sus majestades los reyes están en su... Pocos artistas pueden decir esto, que tienen sus obras en la colección privada de sus majestades los reyes de España. Además también en la Academia de Artes en Madrid, en Barcelona, en París. Pepe, un orgullo. ¿Qué nos presentas aquí? ¿Qué nos traes? Bueno, te traigo mi obra, mi última obra. Ten en cuenta que llevo 75 años rodeando el arte. Desde que era un niño, eso me daba la vida. Y me sigue dando la vida, aparte de mi mujer. Pero más la pintura y lo siento por ella, sobre todo la pintura. Esa es mi vida. Ella habrá sido un poco de inspiración. Yo creo que parte de la culpa, o de la ventaja de que ahora esté el color en su vida y en sus obras, lo tiene aquí esta mexicana, linda, que viene de turquesa y que el color es parte de su cultura. Pues sí, sí. Francamente soy un enamorado de México. He ido ya muchas veces. Y cada vez que voy, aparte de la luz, que es una luz maravillosa, la del DF, una luz blanca, mejor que aquí, ¿eh? Y luego le conozco ya muy a fondo la cultura maya. Estoy encantado. Y francamente, entonces, ¿qué hay en mi obra? No sé, yo había... Y lo primero que me enamoró fue la India. La India me hizo cambiar. Cambiar el sentido del color. Porque es un país, bueno, increíble, ¿no? Iría por lo menos una vez al año, con un mensaje. Entonces, yo lo que creo, que mi obra está dictada por mi vida. Así es. Mi obra está en la consecuencia de mi vida, en las muchas etapas que he vivido. Por eso mi obra cambia, ha cambiado mucho. Porque mi vida también ha cambiado. Está contento de toda la acogida que está teniendo. Más de 200 o 250 personas se han reunido hoy en Casino Marbella para disfrutar de esos cuadros. Es un honor, ¿verdad? Es un honor. Ahora, el próximo evento que tengo en Madrid, en la Galería Ignacio Redondo, que es una galería de las mejores de Madrid. Y eso será el primero de diciembre. Pues muchas gracias. Invito a todo el mundo, vuelvo a reiterar, la invitación, que no se pueden perder esa exposición todos los días a partir de las 8 aquí en Casino Marbella. Gracias. 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 Gracias.